Amigos de RPP, muy buenos días. El día de hoy, ampliación de noticias ha estado consagrada principalmente a la crisis, a la explosión social que se ha producido durante el fin de semana en la región de Junín. Y por eso invitamos al arzobispo de Huancayo, capital de Junín, Monseñor y Cardenal Pedro Barreto. El señor Barreto nos explicó que acá no solamente hay un problema de molestia, de indignación por el alza de precios que afecta la compra de productos básicos, de alimentos y de transportes, sino también de falta de respeto, incluso dijo de agravio cometido por el presidente de la República cuando dijo que el paro de transportistas y de productores agropecuarios estaba motivado por algunos dirigentes vendidos. Esto es una ofensa. Atribuir motivaciones venales a un dirigente popular naturalmente no hizo sino atizar el conflicto. Por eso es que Monseñor Barreto enfatizó que el presidente de la República, Pedro Castillo, debía pedir disculpas a la población de Junín y a los dirigentes sindicales por haber proferido esa agravio. No sé si podríamos decir que si el presidente Castillo hubiese estado el sábado se hubiese solucionado el problema porque no podía solucionarse, porque hay unos asuntos de acuerdos que tienen que pasar por el Congreso y el Congreso tiene que dar la autorización, no solamente es el poder ejecutivo. Entonces, yo creo que me parece a mí que sí hay un clamor clarísimo de que el presidente Pedro Castillo tiene que estar presente para pedir perdón por esas palabras que hirieron muchísimo a la población. Pero dadas las cosas, creo que es la mejor manera de tener presente al presidente Pedro Castillo con la solución, no con promesas como hasta ahora son los acuerdos. Conversamos también con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien subrayó que aquí ha habido una imprevisión porque en particular la huelga de transportistas estaba anunciada desde el mes de octubre pasado. El señor Gutiérrez mostró cómo en varias responsabilidades del Estado no hay funcionarios nombrados y en algunos casos que los hay no son idóneos. Este conflicto, el que estamos ahora enfrentando, empezó en octubre del año pasado. Ya en octubre del año pasado se levantó un acta. En marzo de este año, el 9 de marzo, la Unión de Transportistas envió un oficio a la presidencia, el Consejo de Ministros, diciendo que se cumple el acta, que básicamente es lo mismo que ahora estamos viendo. Incluso decían que si es que no se cumplía el acta, el 28 de marzo se iba a iniciar el paro, pero estaban dispuestos a continuar el diálogo. Entonces, este conflicto tiene seis meses. Es un conflicto que nace en este gobierno, que ha desatendido este gobierno, que se ha podido prever y que se ha podido solucionar. Entonces, con actitudes reactivas y voluntaristas no se solucionan los conflictos. Necesitamos, así como tenemos institucionalidad en otros estamentos del Estado, se necesita institucionalidad en la prevención y gestión de los conflictos. No se le ha hecho caso a la Defensoría. La Defensoría es la institución que tiene más de 15 años elaborando informes mensuales, generando conocimiento y que muchas de estas situaciones las advierte con bastante anticipación. Doctor Gutiérrez. Pero hemos hablado con varios economistas para escuchar sus reacciones ante las medidas anunciadas por el gobierno y no han estado de acuerdo. Por una parte, señor Alejandro Itacochea, quien considera que la subida del salario mínimo va a generar más desempleo y hacer que se pierdan puestos de trabajo formal. Primero, acá ha sido la tormenta perfecta, diría. Pandemia, la crisis política unida a problemas de corrupción, como se viene anunciando permanente día a día. Y estamos hablando de la invasión rusa a Ucrania. Nadie puede solucionar un problema que no ve, que no entiende. Mi impresión es que el gobierno no lo entiende. El equipo oficialista, al señalar que son, es la derecha, que son los monopolios, acusar a la gente que está distorsionando el mensaje, señalar que cuando entre a funcionar la refinería de Talara va a bajar el precio del combustible. Y lo último fue cuando el primer ministro señala que no hay que consumir pollo, sino que hay que consumir pescado. Entonces, todos estos hechos me demuestran que ellos no es que traten de minimizar, sino no comprenden, no entienden el mundo. Y nadie puede solucionar un problema que no entiende. Mientras que el congresista Carlos Anderson sostiene lo contrario. Que hay incluso casos en donde la alza del salario mínimo puede producir lo contrario, generar más empleo. La economía, dijo, también está marcada por sesgos ideológicos. Yo creo que han leído mal el ejemplo de España. En España, la semana pasada, el gobierno del señor Sánchez lanzó un paquete de como 50 medidas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el aumento temporal del salario mínimo también, hasta junio, temporal, y también la rebaja temporal de impuestos, como el impuesto selectivo a consumo, impuesto en general a las ventas, o sea, muy parecido. Pero en el caso del Perú necesitamos complementar estas medidas con otras, ¿no? Por ejemplo, mira, en el caso del salario mínimo vital, que también nos escuchaba hace un ratito Alejandro Indagochea, yo quiero recordar una cosa, también en la economía existen ideologías, porque esto de que un alza en el salario mínimo vital implica necesariamente una reducción del empleo, una mayor informalidad, es casi de carácter ideológico, eso no está verificado. Muy buenos días y gracias por su sintonía.